¡Tambarías tu físico por ese! Gente, algo que les quiero decir que les pasa a ustedes muy seguido es que ustedes ven, capaz videos de bueno, como yo, como como Donny y los ven y dicen, oh como me encantaría tener su físico, que esto que lo otro amigo, nunca vas a tener su físico nunca vas a tener el físico de Donny nunca vas a tener mi físico nunca vas a tener el físico de nadie por más que tomes esteroide que te mates entrenando con la dieta, jamás jamás, pero jamás porque él tiene su físico, tiene sus hombros su bíceps, su tríceps, su trapecio él tiene sus cosas, y vos tenés las tuyas, y son completamente diferentes, cada cuerpo, cada organismo es diferente y único así que por favor, déjense de comparar o o de querer tener el físico de otra persona, porque nunca lo van a tener, se van a desilusionar muy rápido si ustedes se entrenan, literalmente para tener el físico como X influencer, que ustedes piensen se van a desilusionar muy rápido, porque nunca lo van a conseguir, jamás, perdón que lo diga pero jamás lo van a conseguir ustedes tienen que admirar a los influencers eh, grande, Lionel gracias por ese prime, ustedes tienen que admirarlo, motivarse diciendo, che loco, si él pudo che, él entrenó aunque no tenga ganas, bueno, se motivan y sacan su propia mejor versión física, porque posta, yo veo un montón de gente que me manda mensaje en Instagram y me dice, che amigo tengo, no sé, 6 meses y no puedo alcanzar tu físico amigo, nunca lo vas a alcanzar y no es por soberbio o por agrandado pero es porque yo tengo un físico diferente que el tuyo, amigo, yo entreno en el que tengo 7 años, o sea, mis músculos están siendo trabajados de que tengo 7, boludo, están en proceso de desarrollo de que tengo 7 años, amigo capaz, o sea si yo entreno en el que tengo 7 años voy a tener músculos diferentes de una persona que que entrena capaz arrancó los 25 y capaz esa persona que fue sedentaria su 25 años de vida quiere tener un físico y nunca lo va a conseguir, amigo porque son diferentes cuerpos entonces, por favor eh, eh dejen de de esos comentarios o de esa mentalidad porque son unas postas se van a frustrar se van a frustrar y de esa mentalidad es